Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Elden Ring Hoy vengo a traeros algo que sé que os va a encantar, sobre todo a aquellos que estéis disfrutando muchísimo de este juego Y sobre todo también a aquellos que queráis todavía sacarle más partido a este Elden Ring Porque al fin y al cabo este Elden Ring ha traído, bueno, tiene unas notas impresionantes Tiene muchísimo contenido, tiene muchísimas armas, tiene muchísimo de todo Muchísimo de todo, eso podría ser la palabra, o sea, es que es un juego absolutamente completo Incluso algunas veces para algunos de vosotros puede llegar a ser abrumador Porque al fin y al cabo no nos olvidemos que muchos de nosotros, pues bueno, tenemos el tiempo que tenemos Hay gente que tiene familia, que tiene hijos, que tiene lo que sea Y luego hay otros que, pues bueno, llegan del colegio a las 3 de la tarde y tienen para jugar hasta las 12 de la noche ininterrumpidamente Y es por eso que esto que os voy a enseñar os va a ayudar mucho a absolutamente todos Sobre todo obviamente a la gente que tenga menos tiempo o la gente que tenga pretensiones de ir ampliando más cosas Que no ha ido descubriendo en este juego por sí mismo Así que chicos, vamos a meternos directamente en la movida Y esto es lo que os vengo a enseñar Vengo a traeros dos mapas interactivos, dos de los muchos IGN tiene uno suyo propio, luego hay otros, pues bueno, otros wikis y así que tienen los suyos Pero tampoco quiero abrumaros a daros 800.000 herramientas porque todos vienen a nutrirse de lo mismo Todos vienen a traer exactamente lo mismo Así que en ese sentido, otra cosa es la apariencia, la forma de presentarlo Pero aquí tenemos exactamente dos mapas Uno que es este de aquí, a ver si lo único que lo he bajado sin quede hasta abajo como el perreo Y el otro es este que tenemos aquí, vale Entonces, vamos a meternos lo primero de todo con este primer mapa para enseñaros Este es el mapeado entero de Elden Ring Como os estoy diciendo, mirad todo los puntos que hay Obviamente ver todo esto por ti mismo es imposible Por eso mismo ahí entra este tipo de mapas Hay gente que dice, joder Sabi tío, le quita la gracia al juego Porque al final dejas de investigar por ti mismo y acabas investigando por lo que estás buscando Y al final pues ya no estás descubriendo las cosas Tranquilo, obviamente aquí cada uno que haga lo que le dé la gana para empezar Hay gente, como os he dicho, que tiene una hora justa al día Porque tiene hijos, familia, tal, no sé qué Y dice, mira, quiero entrar, encontrar lo que necesito, jugar Y yo así disfruto el juego porque no tengo otro tiempo para poder hacerlo Y luego hay gente que tiene más tiempo y pues obviamente va a encontrar más cosas, ¿no? Y es por eso que este mapa incluso puede llegar a ser abrumador al principio Porque mirad todos los puntos que tenemos Por eso mismo vamos a darle al Heidol para situarnos Y bueno, este es el comienzo del juego Y luego pues bueno, los que hayáis ido avanzando más Pues obviamente conoceréis mucho más Yo por lo menos lo que conozco está en esta zona Así que en ese sentido pues vamos a hablar por aquí Vamos a darle al Show All Y vamos a empezar por ejemplo Porque es una cosa que obviamente el que ha empezado a jugar va a conocerlo O sea que vamos a dirigirnos un poquito más hacia esta zona Que es lo que más va a conocer el mundo, la gente en general Fijaos la cantidad de cosas que tenemos ya solo de primeras En el comienzo del juego Es decir, fijaos Aparecemos aquí, literalmente de esta dungeon Si no recuerdo mal creo que era esta O... sí, era esa Aparecemos en esta Y ya pues por aquí estaría pues en los lugares Con los... donde nos encontramos pues bueno El caballo, perdón, aparecemos por aquí Y... por aquí Y acabamos avanzando por aquí hasta que encontramos Pues bueno, la zona donde está el caballo está por aquí Aquí tenemos la zona del dragón Aquí tenemos una dungeon que se llamaba... No sé qué del dragón Aquí tenemos otra dungeon, otra dungeon, otra dungeon Y esto os va a servir muchísimo Por ejemplo, vamos a darle al High Doll Y vamos a darle por ejemplo a ver que armas nos encontramos justo al principio del juego Y fijaos que tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce armas Solo en la primera zona del juego Lo cual, entiendo que muchos de vosotros no habréis encontrado por vuestro propio bebé Puede ser que sí, pero muchos no Y esto os va a ayudar a descubrirlo más adelante Igual que también podemos, si venimos por aquí, joder Pues decir, hostia, pues mira, justo en esta zona me he podido dejar un arma ¿Dónde puede estar? A ver si... mira, esta zona que acabo de investigar La verdad es que esto yo creo que os va a servir muchísimo Para poder encontrar escudos, como tenemos aquí el Brasil Tengo que deciros que esto, la verdad es que es la bomba O sea, personalmente, todos los juegos que tienen este tipo de mapas interactivos Yo los acabo utilizando No me tiro con ellos abierto como si fuese TikTok o Instagram Pero sí es verdad que es algo que consulto habitualmente cuando voy jugando Y digo, hostia, mira, esta zona me ha encantado Creo que me la he ventilado entera Vamos a mirar a ver si me he dejado alguna cosa Como podría ser, por ejemplo, alguna armadura A ver, hostia, esta la tengo Sí, pum, voy a ir a cogerla O sea, voy a ir a cogerla si no la tengo Para esos juegos Entonces yo creo que esto os va a gustar bastante Y aquí entra, como os digo, pues por ejemplo Para ver si queréis todos los bosses Ya recordemos que tenemos 12, si no recuerdo mal Boses principales Y luego ya pues tenemos, bueno, tenemos diferentes tipos de bosses Los enemigos que son un poco más enemigos de élite Que vamos a quitar los bosses de aquí Que son los enemigos de élite Como es este hijo de puta que tenemos aquí El Godric Knight El cual nos encontramos, pues bueno, en el pueblo este Que al principio es un poco difícil Porque una vez que le pillas el truco Como todos Acaba siendo un poquito más fácil Great Boss Como veis que tenemos aquí Que bueno, los tenemos por ahí localizados Invasiones Esto nos ayuda bastante Entonces, vamos a meternos directamente con el segundo mapa Y ya veis que Este es lo mismo Veis, todo 800.000 imágenes distintas Yo sinceramente os recomiendo que vayáis mirando de una en una Porque si no os va a explotar la puta cabeza Y os recomiendo porque al final Este lo bueno que tiene A mí personalmente me gusta más el primero, ¿vale? Porque es más, para mí, más friendly Pero si es verdad que este tiene cositas Como por ejemplo, vamos a darle a Locations Y con esto podemos localizar las Dungeons Lo cual nos ayuda bastante Pues bueno, a decir, hostia Aquí tenemos el Charge of Ellen La zona donde está el tío este vestido de Papá Noel La zona donde, pues bueno, necesitemos lo que necesitemos Aquí tenemos las 1, 2, 3 bosses Aquí tenemos el Storm Gate Que esto no tiene por qué ser zonas de boss Tiene que ser, ni tampoco Dungeons Puede ser simplemente la puerta a la que accedes Y luego están ahí los arqueros con las ballestas Y luego te salta el tío ese grande, etc, etc Así que chicos, como os decía Estas dos herramientas creo que vienen a ayudaros muchísimo Y de verdad espero que os gusten Y es por eso que os las traigo Os iré ampliando más información sobre el Den Ring En los próximos vídeos Y por eso, de verdad Muchas gracias por escucharme y verme una vez más Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!